Hola a todos chicos y chicas, estamos en Arenas Valor, vamos a jugar una partidilla con Tara He metido la pata en las Arcanas, me he puesto sin querer de mago Que por cierto, a ver quien vea esto y esté jugando en Nintendo Switch, recomiendo que vaya a la página de Arcanas y se compren todas las páginas de Arcanas Que están a 20 de oro nada más, y eso en algún momento lo actualizarán y lo comprarán por vouchers creo o por un montón de gemas, no recuerdo cuál Pero sé que salían caras en un móvil ahora mismo comprarse una sola página, yo me las he comprado todas y ahí están Ahora, quitando eso, vamos a darle caña a Tara, vamos a ir al masacrador, que está aquí a la derecha Debería de ir el carry arriba, pero por lo que se ve va a ser que no Y de Will, pues aquí la llevo lo que vamos a llevar El hacha polar, las botas doradas, el manto de Ran, medadón de Troy, a la ejida y el amuleto de longevidad Y a ver que tal estar aquí Es un campeón que en teléfono móvil me gustó bastante Y lo jugué bastante también Es un tanque que aguanta muchísimo con su ulti No se hacen ítems de reducción de curación Pues será genial Me acaban de usar eso solo Que lo sepáis Te va a reventar ahí Tu carry este es zumbado Bueno, la que hay que subir es el golpe este del partido que tira Esta la usas pues para entrar o escapar de algún lado, saltar muros y demás Ahí la he cagado Cosas claras Normalmente que me pongo tregua Para entrar en las torres y tibbear a Saki Pero Lo que pavo Está aquí Me quiere darme bien Pero esto es lo que pasa ¿Qué dices loco? Si se tendría que haber comido el torretazo ¿Por qué no le pegó? Si estaba aquí debajo Eso sí que no tiene bastante sentido Esto que me daría ni un tal O sea, la pasiva buena es al final El tío ese subió a nivel 4 Y encima No solo eso Hostia, me voy a tirar a la torre Que es un fénix Lo dais nosotros Como se motive a venir para acá Bien Lo bueno es que tengo Smythe Y puedo tirárselo a los enemigos Joder, con el pesadete este Madre mía Vale, ya tenemos esto Vamos a hacernos las botas Qué pesadones, eh Joder Joder, el pavo este Tardó en venir 5 años, loco Estuvo haciendo ahí Los bichos Pero nada Valheim Están atentos, loco ¿Quién ha ido para allá? Vale, está Hola, buenos días Tanto de ran Necesito ahora Para dar por culo bien Algo me dice que No Bueno, como ya he hecho a polar Ya directamente Lo que hacemos es Vienen para abajo Pero si puedo tirar esto Lo tiro Este pavo está aquí Que no sé qué hace Bueno Bueno, esto es lo que tiene Tala En cuanto empiezas a pillarte unos ítems Aguantas demasiado Cuidado Cuidado Mira cómo se cura esta cosa Es exagerado Hola, Zani Corre ¿Tras vez un 5? Pues igual sí Pues esta partida no debería de subirla Pero bueno Es para que se vea El campeón un poco Ahí te tiras la ult Y a curarte No sé qué iba a dar la kill Pero me la ha quitado el tío ese Pero bueno No está mal Lo cago yo con el gancho Y me jodió Por cierto Contra 5 ¿Por qué? La única que no está es Violet Los restos están muriendo Tengo puestos para mirar con la cámara Un poco Valheim Golheim Golheim Corre, corre Con que lo ha matado Estaba lejísimos Cuando murió Me imagino que le tiró el gancho y lo mató Con estos dos ítems que llevo La capa de fuego Y el hacha polar La verdad es que haces muchísimo daño Persiguiendo a la gente Te tiras en vez de una teamfight Te tiras la ulti para aguantar Y esto ha sido una partida Express ¿Cuánto tiempo duró? No me lo pone el programa A ver si me lo pone aquí No Lo pondría para No sé si echáramos una segunda Pero bueno Lo malo es que si tengo que echar una segunda Seguramente Os toca ver una cola Bastante grande Así que lo dejaremos así La build de esta Tara Ahora os la enseño Vamos a ver Tara Lo que llevo con ella es Tal que esto El hacha polar Que necesitas ponerte De habilidad del smite O aplastar Como lo queráis llamar Si no No te puedes comprar Esto Que es el objeto de jungla Las botas doradas Defensa mágica Y para el CC El manto de Ra Más daño Y defensa Aparte de la pasiva Que hace que ardan Los enemigos que estén cerca El medallón de Troya Reducción de enfriamiento Defensa mágica Y vida Y también da Pues Un escudo De manera pasiva Que está bien Esto te da Un 20% Reducción de enfriamiento Maná Y armadura El maná Este personaje No le hace falta Lo que sí está bien Es el lazo espiritual De pasiva Que cuando te pegan Les reduces la velocidad De ataque y de movimiento Eso está bien Y por último El amuleto De longevidad Que te da un montón de vida Regeneras bastante vida También por segundo Y luego tienes La pasiva única Que tiene Que el efecto de curación Aumenta un 20% Que eso es lo bueno Para este personaje Con su ultimate Se cura un montón Y otra pasiva única Que es que incrementas La vida máxima Un 10% Eso también está bien Está muy bien De... Si lo diréis En arcanas Yo me puse sin querer Las que no eran Mira son estas De aquí Las que tengo De momento tengo compradas Las de nivel 2 Las de nivel 4 Las de nivel 3 Son carísimas En gemas O sea Piden muchísimo Lo que decía Que recomiendo que os compréis Todas las páginas Y os vayáis haciendo Y os vayáis haciendo Para lo que vayáis a usar Yo sin querer En esta partida Llevaba lo de mago Y está mal La cosa es llevar Yo ahora mismo Llevaba esto Daño Armadura Vida Vida por segundo Y reducción de enfriamiento Es bajito lo que da Comparada con las de nivel 3 Pero oye Algo es algo Sinceramente Y nada Seguiré grabando Más vídeos Seguramente el siguiente Sea Butterfly Creo yo Porque no sé Que personajes Esto Ah vale Esto nada Eh Pues he Todavía no me llegó El puto mensaje De que me dan El dinero Loco De lo del móvil Y se supone Que se terminaba Hoy día 7 Cuando estoy grabando esto Y estoy bastante Cabreado Y mosqueado Y tengo aquí Una cantidad De solicitudes De amistad Que no sé De quién son Me llegan de repente Ahí Venga Pues nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Comentar Compartir Y demás Y nos vemos En el próximo Chao Chao